¡Suscríbete al canal! Ahí van a ver una variedad de opiniones políticas, en mi opinión, pertinentes todas. Ellos hacen una magnífica selección y ofrecen un espectro de todo lo que es el abanico político venezolano, si se quiere tener una percepción de la variedad de posiciones que hay frente a la situación en Venezuela. Una vez más, estamos frente al tema consabido de las elecciones en las cuales el régimen del chavismo insiste en buscar las maneras de legitimarse y, por supuesto, los escarceos y estas contradicciones aparentes de la falsa oposición que siempre termina entrando en el revivo. Para esta conversación de hoy he planteado como una idea eje la pérdida de 20 años de vida, de lucha social y política en Venezuela. En realidad, no son 20 años, son más de 20 años, son prácticamente 22, 23 años, desde 1999. Desde que se instaló el chavismo en el poder en Venezuela, esto ha significado un retroceso a una situación de barbarie y esto ha sido una caída dramática desde el punto de vista social, económico, político. No es nuevo si yo les digo acá que Venezuela es un país que no tiene instituciones, es un país donde no hay educación, es un país donde no hay salud, es un país donde se lucha diariamente para subsistir. A mí me sorprende que a estas alturas todavía haya políticos, influencers, analistas, entre comillas, que son los más tóxicos de todos. Porque con sus opiniones mediatizadas, lo que hacen es crear una percepción falaz de la realidad. Me sorprende que estas personas todavía hablen con un lenguaje adornado, edulcorado, de una crisis política, de recuperar las libertades, de recuperar espacios como si estábamos en una situación en la cual el chavismo permitiese una posibilidad de una recuperación democrática. Entonces, estos 20 años se han perdido porque desde el principio la estrategia en la cual nos embarcó la falsa oposición del Estado de partidos fue una estrategia equivocada. Desde el comienzo, yo puedo decir, si trato de ser neutral, que no lo soy, si trato de ser objetivo, que tampoco lo soy, yo podría pensar que al principio, en el año 1999, quizás evidentemente no estaba tan claro por dónde venía el chavismo, aunque los signos que estaba enviando Chávez desde el principio eran inequívocos. La destrucción de la constitución del 61, la instauración de la constitución chavista del 99 era el mensaje más claro de por dónde venía el chavismo. Sin embargo, todavía en ese momento, en el año 99, era muy difícil llegar a la conclusión de que el proyecto del chavismo consistía en tomar el control del Estado venezolano nacional, de sus instituciones, ponerlo al subservicio, incluyendo el poder electoral, las fuerzas armadas y toda la estructura, todo ese régimen político que más o menos de alguna forma operaba con un sistema de justicia más o menos independiente, con un poder legislativo más o menos independiente, hemos retrocedido a una situación de un partido único. Y pensar que esto se puede superar por vías convencionales, democráticas, es una ilusión. En el año 99, quizás decir que la única forma para salir del chavismo era las vías de fuerza, eso realmente sonaba como una locura. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que no se le podían hacer concesiones al chavismo, que es la política en la cual se embarcó la falsa oposición desde el principio. Y desde un principio, la apuesta de esta falsa oposición, que solamente entiende la política por el prisma de la clientela partidista, de la participación en elecciones, porque ellos viven de eso, ellos viven del negocio de la política. Bueno, para ellos no había otra manera que no fuese la vía electoral. Y aun cuando es cierto, porque esa es la historia, han ocurrido eventos en los cuales en algún momento se dieron circunstancias que pudieron haber liquidado el chavismo, pero desgraciadamente el papel de estos partidos de la falsa oposición fue nefasto. No lo voy a analizar en el día de hoy, pero el carbonazo fue una de esas situaciones en las cuales la falta de claridad política lleva al fracaso lo que pudo haber sido una extraordinaria victoria nacional en contra del chavismo. Y el resultado pues está a la vista. Entonces, en esta posición zigzagueante de la falsa oposición que le hace carantoñas a intentos amaestrados de no llamemos insurrección, sino como alentar una conspiración. Siempre ellos lo han dicho para obligar al chavismo, para presionarlo y para obligarlo a negociar. Entre esa posición, entre la posición de lanzar a la calle a las masas de estudiantes y a la gente y a los jóvenes para que fuesen masacrados, porque estos jóvenes fueron a luchar con escudos de cartón, con palos y con piedras a enfrentarse nada más y nada menos que a las fuerzas armadas chavistas equipadas y armadas hasta los dientes. Y esto se nos presenta, por supuesto que hay heroísmo, pero hay voluntarismo y hay un absoluto cinismo de lavarse las manos y de no asumir la responsabilidad de que se estaba embarcando a esos jóvenes que fueron asesinados por el chavismo, pero fueron empujados por la falsa oposición simplemente para ellos, entre comillas, presionar, pensaban ellos, al régimen chavista a una posible negociación. Y siempre ellos nos han tenido en este péndulo de elecciones y negociaciones, negociaciones y elecciones. Esta es la síntesis de estos 20 años o 22, 23 años perdidos, absolutamente perdidos porque no hemos avanzado ni un centímetro. O sea, estamos peor que en 1999, desgraciadamente. Entonces, una vez más, la falsa oposición insiste en justificarse por la vía electoral. La manera, la falta de seriedad y la naturaleza de la estafa de esta falsa oposición es tal que a veces ellos inventan formas de... ellos tienen que meterse a participar en estas elecciones sí o sí y buscan formas pues tales como, bueno, enviar a sus candidatos que se postulen, no asumir públicamente la responsabilidad y el costo político de decir que sí están participando. Y eso es lo que están haciendo ahora, lamentablemente. Estos partidos del E4, estos partidos de la falsa oposición, saben que la voluntad nacional mayoritaria, más del 80% de los venezolanos, no quiere saber nada de ir a elecciones. Pero ellos necesitan ir a elecciones. Ahora, en el año 99, quizás por ignorancia, pero en el 2021, después de tener todo este balance, después de constatar que el chavismo lo que quiere es utilizar elecciones y negociaciones para legitimarse, bueno, insistir en la tesis electoral, entonces ya no será por un tema de ingenuidad o de ignorancia. Simplemente es pragmatismo político, es oportunismo político. Y de todas, la peor de todas las elecciones no puede ser otra que la de gobernadores, las de alcaldes y las de concejales, porque son las que les permiten a ellos armar el negocio de las clientelas. Ni siquiera estamos hablando de una elección presidencial. Esta elección, que seguramente hará el chavismo este año, va a contar con la participación directa e indirecta de la falsa oposición. Lo que ellos están discutiendo en este momento, en realidad no es si participan o no, la decisión está tomada por el G4, por la gente de Leopoldo López, por la gente de Juan Guaidó, porque ellos necesitan de alguna manera recibir, seguir chupando y parasitando al del régimen chavista. Entonces, la discusión de ellos en este momento no es si van o no van, van a ir. El debate es cómo vamos a engañar una vez más a la gente para que se les presente esto a ellos con el menor costo político. Entonces, lo que están es tratando de definir cómo van a justificar esta nueva política. Y ya han comenzado en este momento haciéndole el juego al régimen chavista. La falsa oposición ya está negociando. Vemos en la lista de los postulados para integrar este consejo electoral que va a designar el chavismo. Hay gente que ha estado vinculada al G4 y esa es la mejor indicación que el G4, por supuesto, que va a participar. Cambiarán de tarjeta, dirán que van a liberar de disciplina partidista o que expulsan a esos militantes, pero en realidad ellos necesitan. El oxígeno de estos partidos es la corrupción política y, por supuesto, el chavismo los complace. El chavismo necesita, para poderle decir, pues tener un argumento en los escenarios internacionales de que, bueno, hay un clima de participación. Si seguimos, si se insiste, si se le da, sigue dando apoyo a la tesis política equivocada de la falsa oposición de seguir participando en elecciones, pues seguiremos cosechando los mismos resultados. Lamentablemente, tendremos 20 años más de chavismo porque no hay, no es factible, no es, digamos, sostenible pensar que un régimen que ha tomado el control de absolutamente todas las instituciones, que se ha convertido en un régimen de un partido único, que es un régimen que no tiene ningún tipo de contrapeso real. Bueno, ir a unas elecciones, decirle a la gente que es defender un espacio de lucha, no, es un cambur, es un bozal de arepa para la clientela que vive de la política. Eso ni le ha resuelto, ni le va a resolver el problema fundamental a millones de venezolanos que hoy viven de la mendicidad y viven de tratar de escarbar comida en la basura. Los argumentos que se han dado son absolutamente falaces. No es cierto que sean espacios de lucha, no es cierto que haya algún tipo de recuperación política si la gente participa en las elecciones. Por el contrario, lo que estamos es acumulando una nueva frustración al constatar una vez pasada la parranda, la fiesta electoral, que efectivamente pues estamos prácticamente en la misma situación o quizás en una situación peor. La mayoría de los venezolanos entiende que este negocio de las elecciones es en realidad el festín en el cual participa el chavismo y la falsa oposición. Millones de venezolanos rechazan, rechazamos esta política porque esta política solamente va a conducir a nuevas derrotas, a nuevas frustraciones y por supuesto esto conducirá a seguir atornillando al chavismo en el poder. Hasta que no se entienda que solamente por la vía de la organización, de la resistencia ciudadana, de la rebelión civil y militar, de la organización de la gente al margen de estos partidos clientelares es que podremos acumular las energías suficientes para sacar por vías de fuerza, por vías de hecho, y en forma definitiva al chavismo del poder en Venezuela.